La planta de energía solar más grande de Centroamérica fue inaugurada en Estanzuela, Zacapa. Guatemala inauguró la primera planta de generación de energía solar, considerada la más grande del Istmo, porque tiene la capacidad de producir 50 kilovatios, lo que beneficiará a miles de hogares en el país. SIBO requirió la instalación de 20.320 paneles fotovoltaicos y 15 motores para la generación de energía. Además, necesitó de casi 14 hectáreas de terreno para su montaje. La planta que impulsó la empresa española Gran Solar, Grupo Green de Guatemala y el Fondo de Inversiones de Suiza Ecosolar tuvo un costo de 14 millones de dólares. De acuerdo con las autoridades del proyecto, más de 24.000 residencias serán beneficiadas. En el acto de inauguración que estuvo a cargo del presidente de la República, Otto Pérez, aseguró que el país está moviéndose hacia la energía renovable. Y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.